Lucas capítulo 10 versículo 25 y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 37 del capítulo 10 de Lucas Estamos ya en el tema número 9 de esta serie parábolas Si usted no ha escuchado las anteriores, las 8 anteriores puede hacerlo ahí en SoundCloud Nuestro canal de SoundCloud ahí es Casa Adoración Houston, oficial, ahí puede escuchar todas las alabanzas Pero también las diferentes predicaciones para que estemos todos en el mismo sentir Y todas estas parábolas que hemos visto de Jesús tienen algunos elementos en particular De hecho algunos personajes en particular, ahorita vamos a ver algunos Pero el día de hoy vamos a ver acerca del buen samaritano, como se le conoce Y yo le titulé el samaritano misericordioso Leemos Lucas capítulo 10 versículo 25 Dice Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron E hiriéndole se fueron dejándole medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino Y viéndole pasó de largo Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar Y viéndole pasó de largo Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él Y viéndole fue movido a misericordia Y acercándose vendó sus heridas Echándoles aceite y vino Y poniéndole en su cabalgadura Lo llevó al mesón y cuidó de él Otro día al partir sacó dos denarios Y los dio al mesonero y le dijo Cuídamele y todo lo que gastes de más Yo te lo pagaré cuando regrese ¿Quién pues de estos tres Te parece que fue el prójimo Del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo el que usó de misericordia con él Entonces Jesús le dijo Ve y haz tú lo mismo Vamos a hacer una oración Padre gracias por tu palabra Gracias porque nos permites reunirnos Para aprender de ti Aprender de tu carácter Y ser más como tú cada día Señor en tus manos ponemos este tiempo Que seas tú hablando a nuestras vidas Que sea tu palabra misma Haciéndose viva y eficaz En nuestros corazones Te lo rogamos Y te agradecemos en fe lo que tú harás En el nombre de Jesús Amén, amén Vamos a centrarnos en el personaje A quien principalmente se le dirigió esta parábola Normalmente cuando vemos las parábolas de Jesús Se interpreta cada elemento Cada parte Yo he tratado de darle un enfoque distinto Tratándome de apegar De apegarnos lo más posible Al objetivo de la parábola Porque una misma parábola puede tener muchos objetivos Pero he tratado de apegarme lo más posible Al objetivo principal Y para esto es necesario que veamos Al personaje principal ¿Quién es el personaje principal de esta obra? A ver si usted leyó con atención ¿Quién será el personaje principal de esta obra? De esta parábola O sea Fíjense bien cómo empezó La parábola ¿Qué dice? Y he aquí Un Intérprete de la ley Normalmente ponemos el énfasis De hecho el título es El buen samaritano La ponemos en el samaritano Pero no olvidemos que El intérprete de la ley Es quien generó la parábola ¿Sí se entiende? O sea Jesús le dijo esta parábola Al intérprete de la ley Entonces no nos quitemos eso de la mente Porque es necesario que Ya dijimos quiénes eran los fariseos Quiénes eran los publicanos Quiénes eran los escribas Y hoy vamos a ver Quiénes eran los intérpretes de la ley Eran emisarios de los fariseos Eran mensajeros de los fariseos Eran socios Y ahí en Lucas 11, 42 al 46 Póngale un separador ahí donde estábamos Y vamos al capítulo 11, versículo 42 Para que veamos un poquito Las características De estos personajes Llamados los intérpretes de la ley Que fueron quienes O uno de ellos fue quien generó Esta parábola Dice Lucas 11, 42 ¿Ya lo tienen? Mas hay de vosotros fariseos O sea, en un hebraísmo ¿Verdad? En un idioma muy hebreo En una expresión muy hebrea Jesús les está diciendo Pobres de ustedes Hay de vosotros Mas hay de vosotros fariseos Que diezmáis la menta Y la ruda Y toda hortaliza Y pasáis por alto La justicia Y el amor de Dios Esto Os era necesario hacer Sin dejar aquello Entonces para los que dicen Que el diezmo es del Antiguo Testamento Y quién sabe qué Bueno, aquí Jesús le está diciendo ¿Verdad? Está hablando de diezmo De la menta De la ruda Y de toda hortaliza Y Jesús les está diciendo Esto era necesario hacer O sea, ¿qué? El diezmo Sin dejar de hacer ¿qué? La justicia Y el amor de Dios Versículo 43 Hay de vosotros fariseos Pobres de ustedes fariseos Que amáis Las primeras sillas En las sinagogas Y las salutaciones En las plazas Hay de vosotros Ahí Que incluye Unos personajes más ¿Verdad? Escribas Y fariseos Y les dice Hipócritas Hay Jesús ¿Verdad? Que sois como sepulcros Que no se ven Y los hombres Que andan encima No lo saben Aquí responde Uno de los intérpretes De la ley Que es nuestro personaje Maestro Cuando dices esto También nos afrentas A nosotros O sea Salos como a defender A los fariseos ¿Verdad? Y él Le dijo Hay de vosotros también Pues ahí te va ¿Por qué hablabas? Ahí te va Intérpretes de la ley Porque cargáis A los hombres Con cargas Que no pueden llevar Pero vosotros Ni aún con un dedo Las tocáis Ahí Jesús Nos está Revelando Un poquito Del carácter De los Intérpretes De la ley Que eran Pues muy compadres De los fariseos A tal grado Que los defendían Y decían Lo que le digas A los fariseos Me lo dices a mí Yo creo que Este que habló Se arrepintió después ¿No? Porque también Le tocó El pedradón Estos Intérpretes De la ley Eran expertos En explicar La ley De Moisés Sin embargo Su capacidad Se limitaba Solamente A enseñar A otros Lo que debían De hacer Jesús lo dijo Se le ponen Cargas pesadas A la gente Y ustedes Ni con un dedito Las mueven ¿Verdad? Es como si yo Aquí les digo Todos sus hijos Tienen que estar Portarse bien Y el mío Anda así Colgándose ¿Verdad? Los míos Andan así Portándose horrible Eso a mí No me excluye De lo que De todo lo que Es nuestra responsabilidad Es en este lugar ¿Me va quedando claro? ¿Me voy explicando hasta acá? Entonces La capacidad De ellos Se limitaba Solamente a enseñar A otros Lo que debían hacer Pero ellos mismos No lo practicaban Por eso Jesús Les dijo ¿Cómo? Hipócritas ¿Se acuerda? Seguimos leyendo El versículo 47 Hay de vosotros Le sigue hablando A los intérpretes De la ley Que edificáis Los sepulcros De los profetas A quienes mataron Vuestros padres Vámonos O sea Eran tan religiosos Que a los profetas Les levantaban Sus tumbas Y las limpiaban Y hacían Los historiadores Narran Que hasta monumentos Les hacían Versículo 48 De modo Que si sois Testigos Y consentidores De los hechos De vuestros padres Porque a la verdad Ellos Los mataron Y vosotros Edificáis Sus sepulcros Ellos 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 Pretendían Admirar A los profetas De Dios Llegaban Como dije Al extremo De erguir Monumentos Sobre esos sepulcros De los profetas Del antiguo testamento Pero precisamente Fíjate bien Mientras que ellos Edificaban sepulcros De los profetas A quien sus padres Habían matado A la vez Ellos estaban Tramando Matar a Jesús Y eso es lo que Jesús pensaba De ellos En el versículo 52 Si va conmigo Hay de vosotros Intérpretes de la ley Porque habéis Quitado la llave De la ciencia ¿Cuál era la tarea De los intérpretes De la ley? Interpretar la ley O sea Implicaba el conocimiento Pero con sus Interpretaciones Tan complicadas Con sus Interpretaciones Tan Empapadas De filosofía Y de rollos ¿Verdad? Este Pues dice Jesús Les han quitado La llave De la ciencia A la gente Vosotros mismos No entrasteis Porque recuerden Como eran Intérpretes de la ley ¿Cuál era el propósito De la ley? Era una sombra De Jesucristo La ley Estaba mostrando A Jesús Así que todo aquel Que como decía David El que se deleite En su ley De día y de noche Ese encontraba a Jesús Aún en el antiguo testamento Encontraba al Mesías Toda la ley Y los profetas Que dijo Jesús Daban testimonio De mí Pero estos Pues querían Matar a Jesús Entonces ¿Qué hacían Con el mensaje De la ley? Jesús lo dice Le quitaron La llave Del conocimiento A la gente A quienes Ustedes Les debían De explicar La ley Y cómo Apuntaba Hacia mí Vosotros mismos No entrasteis O sea Vosotros mismos No entraron Al conocimiento De Jesús Y del Mesías Y a los que Entraban O sea Los que Osaban Entrar O trataban De entrar Se los Impedían ¿Cómo? Con cargas Con legalismo Con religiosidad Ese intérprete De la ley Trataba de usar Ese conocimiento Que tenía ¿Para qué? Para acusar A Jesús De blasfemia Y finalmente Así acusándolo Poderlo matar Y esto Nos trae Una primera Pregunta Una aplicación A nosotros El conocimiento Bíblico Que tenemos ¿Para qué Lo usamos? Lo usamos Para que la palabra O estas historias Simples Nos golpeen Y nos transformen O lo usamos Para discutir Y para Para atacar A otros Y bueno En su afán De lograr Este objetivo De matar A Jesús Se le acercó Y le lanzó La pregunta Que generó Esta parábola ¿Cuál fue Esta pregunta? ¿Haciendo qué Cosa heredaré La vida eterna? Jesús respondió Fíjate bien Con dos preguntas ¿Qué dice La ley De Moisés? O sea Como Jesús Diciendo A ver si Muy salsa ¿No? Eres intérprete De la ley Bueno Vamos a Referirnos A tu especialidad Que es la ley De Moisés ¿Qué dice La ley De Moisés? ¿Cómo la Interpretas? O sea ¿Cómo lees? Que significa ¿Cómo la Interpretas? Y el experto Intérprete De la ley Por supuesto Tenía que responder Correctamente Porque tenía La teología Correcta ¿Verdad? Él dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo O sea Él hizo teología Sistemática Aquí ¿Sí? O sea Teología sistemática Es organizar Diferentes temas Del estudio De Dios Y ponerlos por orden Este va aquí Este va aquí Este va aquí Este va aquí Entonces Aquí toda la ley Él hizo su teología Sistemática Y se lo mostró A Jesús Como para que Jesús Dijera Wow Estás grueso Me impresionaste Al responder Con esta Con esta Teología sistemática No solo se estaba Jactando de su conocimiento Sino también se estaba Jactando De cumplir Con toda la ley O sea Todo esto Me lo sé Y lo hago Eso es de Kinder Yo ya me voy A cosas más gruesas A mí eso De las parábolas Ay por favor A mí Enviéntenme un bistec Enviéntenme el apocalipsis Yo quiero saber Cuántos callos Tiene la bestia Del apocalipsis Yo quiero saber Quién es el anticristo Yo quiero saber El libro de Daniel Y el apocalipsis Lo quiero así Desmenúcemelo Porque eso De las parábolas Eso es para los niños En la escuela dominical ¿Verdad? O ábreme de la predestinación O del supralapsarianismo Y cosas así Más de mi nivel Es el intérprete de la ley Él decía Pues yo ya Eso yo te lo digo facilito Y además Lo que él estaba buscando Dijimos Era que Acusar a Jesús De blasfemia Desacreditar A la ley O sea Que Jesús Desacreditara la ley Y así poder A acusarlo Y matarlo ¿Qué fue lo que Respondió Jesús? Le dijo Muy bien Respondiste bien Ahora Hazlo Y vivirás No basta Con que lleguemos Hasta el nivel Del conocimiento De las verdades teológicas Podemos tener Muchas verdades teológicas Pero no basta Solamente con conocerlas ¿Qué le dijo Jesús? Hazlo Y vivirás Ama a Dios Con todo tu corazón Ama a Dios Con toda tu alma Ama a Dios Con todas tus fuerzas Ama a Dios Con toda tu mente Ama a tu prójimo Así tal y como te amas A ti mismo ¿Qué dijo Jesús? Ninguno aborreció Su propia carne Yo creo que no había venido O no se estaba refiriendo Al siglo Al siglo XXI En el que estamos ¿Verdad? Porque con tanta grasa Que comemos Parece que sí Aborrecemos nuestra propia carne ¿Verdad? Azúcares y grasas Pero bueno Jesús dice la palabra Ninguno aborreció Jamás su propia carne Sino que la sustenta O sea La alimenta La cuida Eso ¿De qué nos habla? De que nos amamos A nosotros mismos ¿La controversia cuál fue? Hasta aquí podríamos decir Que la pregunta Ya estaba respondida ¿Verdad? Ya sé ¿Qué haré para heredar La vida eterna? Bueno Le dio su respuesta La respuesta estaba correcta Y le dijo Hazla y vivirás Aquí podríamos A las 8.15 Irnos a la casa Porque la respuesta Ya estaba respondida Sin embargo Le agradecemos A nuestro querido Intérprete de la ley Que nos vamos a tener Que quedar otro rato más ¿Por qué? Porque este necio Intérprete de la ley Se puso a discutir Con Jesús ¿Te imaginas? Se puso a discutir Con él Porque Él Su afán era demostrar Que cumplía la ley Porque dice Que quería justificarse A sí mismo Quería demostrar Que con su conocimiento De la ley Que con su buena teología Ya tenía la vida eterna Nada más por eso Entonces empezó Esta discusión Ya él Desde otro nivel Al tú por tú Con Jesús Empieza una discusión Y le pregunta esto ¿Y quién es mi prójimo? Así como que A ver Jesús A ver, a ver ¿Quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque recuerda Los intérpretes de la ley Explicaban la ley Pero Su propósito No era apuntar Al Mesías Su propósito Era Pues No sé Pasar el rato Y demostrar Que ellos eran Los que merecían Estar en los primeros Asientos de la sinagoga Que ellos eran Los más importantes Que a ellos Les llamaran Rabí, Rabí Y que ellos eran Muy espirituales Ese era su objetivo Y su propósito Pero En ese afán De demostrar Todo esto Se ponían a filosofar A ver Mi prójimo Es el vecino Pero si el terreno Es grande Todavía es mi prójimo O sea ¿Qué tan lejos Tiene que estar Mi vecino Para que sea mi vecino? O sea Eso es filosofar Tipo filósofo De Güemes Pero es filosofar En cierto modo Entonces Porque recuerda Que los terrenos Serán grandes Entonces Al ser un terreno Grande Pues está todavía Desde aquí hasta Donde está Julia ¿Será mi vecino O no será mi vecina? Porque si ya no es mi vecino Entonces ya no es mi prójimo Entonces ya no la tengo que amar Entonces la puedo aborrecer ¿Te fijas? Cómo usamos A veces la escritura Para respaldar Nuestra desobediencia A la palabra Si no puedes decir amén Di auch o algo Jesús respondió entonces Con la parábola Que nosotros conocemos Como el buen samaritano Ya la leímos Y creo que la conocemos Muy bien Trata de un hombre Quien fue víctima De un asalto Y de fuertes golpes ¿Verdad? Él iba en un camino Que no muchos Se animaban a transitar A ciertas horas Es como Tipo como Las fronteras mexicanas ¿Verdad? No te vas a ir A las tres de la mañana A cruzarte De 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 ¿Verdad? ¿Verdad que no? A menos que Seas de esos Que no sustentan Ni cuidan Su propia carne ¿Verdad? O sea Tienes que ser muy valiente Y traer un coche blindado Para pasar A ciertos territorios Mexicanos En la frontera Bueno Algo así era el camino En el cual ellos Este hombre Transitaba Si era transitado Pero había horarios En los cuales La criminalidad Pues aumentaba Gracias a Dios Yo no he sido Víctima De un De un Asalto Así Así Un asalto Otro tipo De asalto Sí Pero Asalto A mano armada Así No Nunca Gracias a Dios Pero no sé Si alguien aquí Alguna vez ha sido Víctima De asalto A mano armada ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué feo se siente ¿Verdad? Bueno A él lo asaltaron Y lo golpearon Lo dejaron Moribundo En el suelo Y dice La parábola Que pasó Un sacerdote Los sacerdotes Pues Ofrecían holocaustos Ofrecían sacrificios Se suponía Que Que su función Era Facilitarle El perdón Al pueblo Así que Pasó O sea Lo vio Y se fue De largo No lo ayudó En la ley Decía que Si ellos Tocaban a un muerto Entonces Quedaban impuros Tenían que purificarse Y ya su función Como sacerdote No iba O sea Ya no iba a poder Funcionar como sacerdote Por lo menos Hasta que se purificara Pero como Se turnaban Era de tal De tal fecha A tal fecha O de tal día A tal día Le toca a este sacerdote Y luego a otro Y a otro Y a otro Si él hubiera pasado Hubiera tocado al muerto Se hubiera tenido que Someter a una purificación Y hubiera perdido Su oportunidad De servir como sacerdote En el templo Entonces Lo que hizo este hombre Dijo Bueno no Para mí es más importante Ir al templo Que ayudar a alguien Es más importante Cumplir con mi función Que ayudar a alguien Que está moribundo Así que mejor Paso de largo Ellos llegaban A tal extremo En el que decían Si hay un muerto Y el aire del muerto Te da Ya te contaminaste ¿De dónde lo sacaron? Pues de sus interpretaciones ¿Verdad? Así como a veces Nosotros Sobreinterpretamos La escritura Ahí dice la Biblia Una cosa Y nosotros Le inventamos rollos Para justificar Nuestra desobediencia Pero bueno La pregunta es ¿A dónde te lleva Tu teología? Eso nos lo debemos De hacer Esa pregunta La debemos de hacer Cada uno Después dice Que pasó un levita Un levita Era un ayudante Normalmente lo asociamos A un levita Un artista Que graba discos Y que le piden Sus autógrafos Es levita No Esos levitan Pero de orgullo Se levantan Así No Un levita Tenía diferentes funciones Dentro del templo Cargaban cosas De aquí para allá Limpiaban Y una de sus funciones Era la música También Eran algo así como Los chalanes Del sacerdote Pásame esto Pásame esto Y este levita Vio al hombre Porque dice la parábola Que lo vio Lo vio Y también Aunque se acercó Un poquito Pasó de largo Porque también Porque también Ha de haber dicho No, yo nomás Sirvo en el templo Este no es mi ministerio Dijo ¿Verdad? No, mi ministerio Es allá No aquí Pero también Menciona otro personaje Que era un samaritano El intérprete de la ley Cuando escuchó De un samaritano Dijo ¿En serio? ¿Vas a poner en la historia Un samaritano? Porque acuérdate Que judíos y samaritanos No se podían ver Los samaritanos Era una raza Impura Para ellos O sea No era un judío De raza Sino que era un judío Era Cruza ¿Verdad? De judío Con un pagano Así que ellos Los veían como Como naquitos Así como Así que Y más que eso Tenían bronca religiosa Porque ellos decían Ustedes adoren allá ¿Te acuerdan de la mujer samaritana? Ustedes adoren allá Y nosotros adoramos acá En el monte Jerisim O sea Tenían bronca Cuando un judío Tenía que llegar A cierto punto Prefería Poner la ruta alterna En el Waze Para llegar al lugar Donde tenía que llegar Con tal de no pasar Por ahí Donde iban a estar Esa chusma Esos samaritanos Pero Jesús Pone en esta historia En esta parábola Al samaritano Como héroe ¿Qué hizo ese samaritano? Lo curó Se agarró Vino Que era el antiséptico ¿Verdad? Para desinfectar Le puso Vendó sus heridas Lo cargó O sea Utilizó de su fuerza Y de su tiempo En su caballo O sea Se tuvo que bajar De su cabalgadura Para que El hombre que estaba moribundo Pudiera transitar Se cansó Puso su esfuerzo Para servir A este hombre Además Dice que Sacó una considerable cantidad Para cubrir Para cubrir sus gastos Ahí en el En el mesón O sea Dejó abierta Su tarjeta de crédito Y le dijo Mira Lo que gaste Eso Corre por Por mi cuenta Y si gasta de más Yo después vengo Y te pago Y Jesús Ahora le hace una pregunta Al intérprete de la ley Una pregunta Que no podía fallar O sea Algo así como Si te pregunto aquí Dos más dos No la puedes fallar Y si la fallas Luego hablamos Hablamos por ti ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién pues De estos tres Te parece que fue El prójimo Del que cayó En manos De los ladrones? O sea Jesús se la volteó Él dijo ¿Quién es mi prójimo? Pero Jesús le está diciendo ¿Quién de esos tres Crees tú que fue El prójimo Del que cayó En manos De los ladrones? Obviamente El intérprete de la ley Iba a contestar bien ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que le respondió? Si me acompañas ahí El que usó ¿De qué? De misericordia Con él Y el final de la parábola es Haz tú Lo mismo No olvidemos Hermanos Que la Pregunta inicial De esta parábola Fue ¿Haciendo qué cosa Heredaré la vida eterna? Esa fue La principal pregunta Entonces Si contestáramos así De inmediato La pregunta Esta Con lo que Jesús le dijo Estaríamos diciendo Que Ayudando a los necesitados O los moribundos Vamos a heredar La vida eterna ¿Me vas siguiendo? Pero Tú y yo sabemos Que Eso no es así Que es Por gracia Que somos salvos Y no por obras No es por obras Buenas Que nosotros hacemos Que llegamos a heredar La vida eterna Entonces Aquí es donde yo Quiero centrar La verdad profunda Para cada uno De nosotros Lo que Lo que a todos Nosotros nos admira En esta parábola Fue que El samaritano Hizo todo esto Por un hombre Desconocido Pero ¿Qué fue Lo que empujó A este samaritano A hacer lo que hizo? Versículo 33 Pero un samaritano Que iba de camino Vino cerca de él Y viéndole Que Fue Movido A misericordia Aquí es en donde Está el meollo De este asunto Hermanos En la misericordia La palabra Usada En este texto Significa Ser movido En las entrañas De uno O sea Piensa Algo en tu vida Que viste Que movió Tus entrañas Puede haber sido Un niño abandonado Puede haber sido Esos Esos comerciales Que pasaban En ese tiempo En televisión Donde Estaba un niño Todo sucio Decía Este niño Perdió a sus papás Y salió todo sucio El niño Con su carita así Haz tu donación No sé Si eres Algo sensible Pero Eso mueve las entrañas Es decir ¿Cómo es posible Que un niño Esté en un país lejano No tenga papás Vive en la calle Viva sucio Comiendo basura Eso debería Movernos las entrañas Es Misericordia Aquí es Sentir Compasión La compasión Fíjate El diccionario Dice Dice que se manifiesta Desde el contacto Y la comprensión Del sufrimiento De otro ser Repito Se manifiesta Desde el contacto Y la comprensión Del sufrimiento De otro ser Es más intensa Que la empatía La empatía Es como cuando tú Ves a alguien Que tiene dolor Y dices Ay sí Pobrecito Pero ¿Te ha pasado? Vas manejando Y ves a alguien Ahí en necesidad Y dices Ay pobrecito Pero no haces Nada por ayudarlo Eso es empatía No más dices Ay pobrecito Pero la compasión Se manifiesta En la comprensión Del sufrimiento De otro ser Y dice que es La percepción Y la compenetración En el sufrimiento Del otro Es diferente ¿Ves? O sea Ves a la persona Pobrecito A Dice Compenetrar En el sufrimiento De la otra persona Y además Es un deseo Y acción De aliviar Reducir O eliminar Por completo Esa situación dolorosa ¿Te fijas Cómo es diferente? Esa compasión Es sentir empatía Pero bajarte del carro Y ayudar a la persona Y ¿Por qué no? Invitarlo a subir Al tuyo Ah caray ¿Sí? Eso es lo que significa Compasión Subirlo a tu carro Llevarlo a un hotel Comprarle jabón Shampoo Cepillo de dientes Y todo lo necesario Para que se hace Dejarle comida Llevarle una torta O algo Y dejar unos dos Tres días Pagados de hotel Eso sería El buen samaritano Traducido a nuestros días Ya se puso Se puso rudo ¿No? El estándar Jesús siempre lo eleva Pero recuerda No es para ganar La salvación Otro tema importante En esta parábola Es la referencia Que Jesús hizo De la ley Porque la respuesta Del intérprete De la ley Fue correcta Según Jesús ¿Sí o no? Así que vale la pena Que nos detengamos ahí Para poderlo asociar Así con la misericordia De Dios La respuesta del intérprete De la ley Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y amar también A tu prójimo Como a ti mismo ¿Cómo podemos amar A Dios de esta forma? ¿Te fijas? Detente un poquito Y vealo otra vez Con todo mi corazón Con toda mi alma Con todas mis fuerzas Con toda mi mente ¿Cómo podemos amar A Dios así? Si yo hiciera una pregunta O si yo hiciera La encuesta aquí ¿Cuántos aman a Dios Con todo su corazón? Sí, amén Y con toda su alma ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decir? ¿No es lo mismo Alma y corazón? Con todas mis fuerzas Pues no es lo mismo Y con toda mi mente Pues no es lo mismo No Son palabras distintas Usadas ahí Pero es Lo que El concepto aquí Es que es Un amor Inmenso Un amor Desbordante No es el amor De Hollywood Como lo vimos En alguna de las De las enseñanzas No es ese amor Así idílico Romántico Si no es un amor Que se manifiesta Y se demuestra Aquí es donde Se funden La misericordia Y el amor Porque Dios tuvo compasión De nosotros ¿Cuántos dicen amén? Dios comprendió Nuestro sufrimiento Y se compenetró En nuestro sufrimiento Por medio Por medio De Jesús ¿Si o no? O sea Dios nos vio Apartados Separados Perdidos Y no dijo Ay pobrecitos ¿Verdad que no? Dios Se compenetró En nuestro sufrimiento Dios mismo No podía A causa de su santidad No podía Cohabitar Coexistir Donde Habitaba el pecado Que éramos nosotros Entonces ¿Cómo se compenetró En nuestro mundo? De tal manera Amó Dios Al mundo Que dio A su hijo Unigénito Entonces Se compenetró En nuestro mundo Por medio De Jesús Jesús se hizo Como uno De nosotros Y alivió Nuestro dolor Con su sangre Preciosa Ya lo dije Juan 3 16 Para que Ya te lo sabes De memoria Lo voy a leer Pero piensa Un momento En el amor De Dios Hacia ti Porque de tal manera De tal manera Tan grande Amó Dios Al mundo Que ha Dado A su hijo Unigénito Para que Todo aquel Que en él Cree No se pierda Más tenga Vida eterna Al haber creído Nosotros Porque dijo Para que Todo aquel Que en él Cree O sea Dios Amó Al mundo Dios te amó Dios amó Todo el mundo Dio a su hijo Pero el que no cree Que dijo No tiene vida eterna O sea Ya está Ya ha sido Condenado No vino A condenar Al mundo Sino a salvarlo Pero si tú No crees Pues No puedes Disfrutar Del amor De Dios Realmente Abrazar Ese amor De Dios Entonces Al haber Nosotros Creído En el amor De Dios Dice Romano 5 5 Acompáñame Por favor Porque es Un concepto Que a mí Me encanta El poder Entender El amor Desde esta Perspectiva Y esto Nos va a ahorrar Muchos dolores De cabeza Los papás Papases Y mamases Que tenemos hijos Hijas Adolescentes Ay es que me ama Papá Bueno Chica Digo las chicas Porque son más Tú sabes No más Si no Tiene El amor De Dios Derramado En su corazón Te va a amar Con un amor Chafa Pirata ¿Se entiende? Porque dice Romano 5 5 Y la esperanza No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido Derramado En nuestros Corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue Dado Antes de Cristo Antes de Que nosotros Podamos O de que Hayamos creído En Jesús Y depositado Nuestra fe En Él El amor Que nosotros Teníamos Era un amor Aprendido Ahí de Hollywood De las películas De las series De Netflix De los libros Libro vaquero Lo que sea Era un amor Que por eso Hay tantos divorcios Porque ahora si te amo Mañana no te amo Ahora amo a este Ahora amo a este otro Amo a este otro Y a otro Y a otro Y a todos ¿Verdad? Claro Porque es un amor Made in China Que no No dura Dura poquito Es desechable Pero cuando creemos En Jesús Chica Recuerda Estoy hablando De ti Entonces El amor De Dios Dios es amor El amor De Dios Se derrama En nuestros corazones Y ahora si Con ese amor Verdadero En nuestros corazones Podemos amar A Dios Y amar A nuestro prójimo Jovencita Con que amor Quieres que te amen Por eso La palabra dice No te unas En yugo desigual Con los incrédulos ¿Por qué? Porque tienen El amor chafa Te va a durar Tres años O bueno En algunos noviazgos Son de tres meses Esa es la prueba De fuego Tres meses Y después Claro Porque El que es incrédulo No puede amarte Con este amor Que es un amor Hasta que la muerte Lo separe Pero bueno Ese es otro tema Estoy hablando Del amor de Dios Que ha sido derramado En nuestros corazones Y entonces Y entonces Ya con este amor Como dije En nuestros corazones Podemos amarle a Él Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con toda nuestra mente Con todas nuestras fuerzas Dice Primera de Juan 4.19 Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Nosotros le amamos hermanos Con su mismo amor Es el mismo amor de Dios Con el que nosotros le amamos Un amor perfecto Santo Puro Porque todo proviene de Él Y es para Él Con todo esto en mente Podemos responder A la pregunta ¿Hay que ayudar A los necesitados Para ser salvo? La respuesta es Absolutamente no Acompáñame a Tito 3.5 Porque la vida eterna Se hereda Por gracia Por medio De la fe No por obras Para que nadie se gloríe Por más que ayudes A mil hombres Sin Jesús Son simplemente Buenas obras Es todo Dice Tito 3.5 Nos salvó No por obras de justicia Que nosotros Hubiéramos hecho Sino ¿Por qué? Por su misericordia Ahí está Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación En el Espíritu Santo Pero La valoración De la misericordia Esta misericordia Por medio de la cual Fuimos salvos Y del amor de Dios Nos deben de guiar A ser misericordiosos A ser compasivos Y amar A todos Tal y como Dios Lo hizo con nosotros No dice De tal manera Amó Dios A unos cuantos ¿Verdad que no? Porque de tal manera Amó Dios A los elegidos Porque de tal manera Amó Dios A los güeritos Porque de tal manera Amó Dios A los morenitos Porque de tal manera Amó Dios A los mexicanos No Al mundo Cuando reconocemos La misericordia De Dios En nosotros Podemos ser entonces Misericordiosos Con los demás Ese es el punto No es que Haciendo buenas obras Voy a heredar La vida eterna No Es que cuando Has experimentado La misericordia De Dios El amor de Dios Derramado en tu corazón Entonces puedes ser Misericordioso Con los demás Y eso es evidencia De que has conocido A Dios Y aquí yo quiero Hacer un duelo Entre El hipócrita Y el hijo de Dios Para que podamos decir Bueno ¿Cuál soy yo? El hipócrita Asume que es Digno de misericordia O sea Conmigo tienen que ser Todos misericordiosos Denme chance a mí ¿Verdad? Ese es un hipócrita Denme chance a mí Pero con los demás No Denle todo el peso De la ley Eso es Eso es lo que hace Un hipócrita Pero el hijo de Dios Se sabe samaritano Se sabe impuro No es que dice No es que yo Soy lo máximo Yo soy Nieto Del Pastor De linaje De la genealogía De Charles Spurgeon ¿Verdad? Se sabe samaritano El hijo de Dios Se sabe que no es digno Que no es puro Que no es de linaje Pablo dijo Pues no hay aquí Muchos entendidos Entre nosotros O si Habrá alguien aquí Que diga No si Pablo les dijo Los corintios Aquí entre nosotros No hay muchos entendidos Pero que dijo Lo necio del mundo Escogió Dios Para avergonzar Para los sabios Así El hijo de Dios Se sabe Que al estar Impuro Al no ser Del linaje Adecuado Entonces Es estar Necesitado De compasión El hipócrita Se cree Merecedor Del amor También Será Pues claro Yo me merezco El amor Porque mira No me ves Qué lindo soy Qué bonito soy Cómo me quiero ¿Verdad? Claro me merezco Es que Dios Me tenía que amar A mí Porque Pues es que Dios soy yo ¿Verdad? A los demás Quién sabe Pero a mí sí Sin embargo El hijo de Dios Sabe que no merecía El amor de Dios Por lo tanto Vive agradecido Y deseoso De compartir Ese amor Con otros Recordando otra vez Ese canto De Chuy García Que decía Quiero morir Para vivir Y compartir De ese gran amor Con los demás Letras cortas Pero profundas ¿Verdad? Bíblicamente hablando El hipócrita pregunta ¿Y quién es mi prójimo? O sea se pone A torcer la palabra Para excluir a otros De las bendiciones de Dios No, no es que nadie Puede ser pastor Nada más yo Todos están descalificados Nada más yo Aunque yo sea De lo peor Porque nada más yo Me merezco la misericordia Porque nada más yo Me merezco el amor Los demás no Claro mientras Estés en buena onda Conmigo También te la mereces Pero no más no El hipócrita Busca excusas Porque el intérprete De la ley Hubiera buscado Excusas Para cuestionar Y desacreditar Lo que hizo el samaritano Porque si te fijas A mí me llamaba Mucho la atención Que este Este intérprete De la ley Cuando Jesús Le preguntó ¿Quién De estos crees tú Que fue el prójimo Del otro? El intérprete De la ley No dijo El samaritano ¿Qué dijo? El que hizo misericordia O sea Ni siquiera De su boca No podía salir Esa palabra inmunda Samaritano No, no, no ¿Por qué? Porque él mismo Desacreditaría Lo que hizo el samaritano Porque pues es que No es puro racialmente Es un pagano El hipócrita pregunta ¿Con quién Debo demostrar misericordia? A ver, ¿con quién? O pregunta ¿A quién debo amar? ¿Al que me ama? Pues eso es bien fácil Amar al que nos ama Uy Hasta los incrédulos Lo hacen, ¿verdad? Pero amar a Es diferente, ¿verdad? Su religión Su doctrina Su teología Le podría dar licencias Para no amar Y para aborrecer a otros Recuerda que Los fariseos Los intérpretes De la ley decían Amarás a Dios Es lo que dice la palabra Pero ellos decían Aborrecerás A tu enemigo Eso no dice Ellos se lo añadieron Porque Dios dice Yo aborrezco A los que me aborrecen Pero Dios Ellos Se lo añadían A la Biblia Lo torcían Lo interpretaban Y decía Vamos a amar A nuestro prójimo Pero Pero a nuestros enemigos Los vamos a aborrecer Y eso no decía La ley Sin embargo El Hijo de Dios Pregunta En vez de decir ¿Quién es mi prójimo? Dice Soy prójimo Yo Soy yo un buen Samaritano Sabe Que debe mostrar Misericordia con todos Sabe que debe Amar a todos Y más aún Sabe que debe Orar por todos Porque orar Te quita de tu tiempo Y es darle De tu tiempo A otra A favor de otra persona Porque ¿Sabes qué? Dios no necesita Nuestras oraciones Para hacer su voluntad ¿Sabías eso? A ver lo repito Dios no necesita Nuestras oraciones Para hacer su voluntad No está así como Que parado Estoy en stand by Hasta que Hasta que Roberto Se ponga a orar Y me pida Dios va a hacer Su voluntad De todas maneras Pero cuando Nosotros oramos Por otra persona Estamos haciendo Lo que hizo El buen Samaritano Estamos invirtiendo De nuestro tiempo A favor de la otra Persona Para bendición De la otra Persona El Hijo de Dios Fíjate bien Lee Primera de Timoteo Dos uno Exhorto pues Ante todo Que se hagan Rogativas Oraciones Peticiones Y acciones De gracias Por todos Los hombres Si quieres una clase De oración Léete Primera de Timoteo Dos uno Y investiga Cada una De las palabras Que es una Rogativa Que es una Oración Que es una Petición Y que es una Acción De gracias Y ahí te queda De tarea Tus tiempos De oración Van a ir Más allá De un minuto Y no sólo eso El Hijo De Dios Sabe Que debe Bendecir Aún hasta Sus enemigos Órale Mateo 5 43 y 44 Ahí está Jesús dice Oyeron que fue Dicho Amarás a tu Prójimo Y aborrecerás A tu enemigo Eso oyeron Jesús no dijo Leyeron Dijo oyeron Porque estaba el mandamiento Y luego lo torcieron A su favor Versículo 44 Pero yo les digo Amen A vuestros enemigos Bendigan a los que Los maldicen Y hagan bien A los que los aborrecen Y oren Por los que los Ultrajan Y los persiguen O sea Amamos A nuestros enemigos Una enemistad Es cuando hay un desacuerdo Esa es una enemistad Tú le vas a la América Y yo le voy a las chivas Pero no No le voy a las chivas Pero es ejemplo Nada más Entonces Estamos enemistados Claro Porque cuando mete gol En la América Yo no le celebro ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? O sea Estamos enemistados Tenemos una diferencia Bueno Cuando hay esas diferencias Tienes un enemigo Dice la palabra Amalo Bendice a los que te maldicen O sea Si alguien te maldice No le maldigas tú Hazle bien A los que A los que te aborrecen Aborrecer es No preferir O sea El que te hace el feo Ya no es tanto tu enemigo Sino simplemente que te ve Y así como que Te voltea la cara Bueno la Biblia dice Hazle el bien Y por los que te ultrajan Y te persiguen Ora por ellos Así que Oramos por ellos también ¿Verdad? Y Jesús Repitió En Mateo 9 13 Y en Mateo 12 7 Lo que el profeta Oseas dijo Oseas 6 6 Ve conmigo ahí Ya para Para ir concluyendo Oseas Capítulo 6 Versículo 6 Es el profeta Fresa Oseas Ya creo que No se dice así Pero bueno Me lo perdona Dice Oseas 6 6 Ya lo tienen Les prometo Que está ahí en la Biblia Entre Génesis y Apocalipsis Se los prometo Dice Dice Si están Están los sacrificios Pero yo quiero misericordia Que hagan lo que hizo ese samaritano Y no tanto los sacrificios Cuando ustedes hacen de misericordia Sus sacrificios Tienen sentido Cuando no Es puro humo Cuando no Es pura Religión Y da lo mismo Que vengas aquí A que vayas a la de Juan Diego Perdón por Juan Diego Y conocimiento de Dios Más que holocaustos Claro porque cuando conocemos a Dios Lo podemos imitar a como Él es Cuando conocemos el amor de Dios Podemos imitar el amor de Dios Cuando conocemos la misericordia de Dios Podemos hacer misericordia con otros Aún con los que no la merecen El Señor no busca obras benéficas Porque muchas veces Si quitamos el amor de Dios Si quitamos la misericordia de Dios Y dejamos solamente el ejemplo que puse De ver a un hombre ahí homeless Y lo recoges, lo subes Le pagas el hotel y todo Pero sin Cristo No son más que obras benéficas Porque claro Después Cuando terminas Sacas tu iPhone Y aquí En tu red social Aquí Ayudando un homeless Y tus likes Mil likes Y todos los corazoncitos salen así Es más Haces un Facebook live Aquí estoy Vengo a ayudar a este homeless Hola, ¿cómo estás? Sí, súbete al carro Lo voy a subir Y todos los comentarios Wow Cuando sea grande Quiero ser como tú Ay sí, gloria a mi Dios Claro que sí Y a mi nombre Gloria Esos son las obras benéficas Sin Cristo O por qué no Vamos a hacer obras benéficas Para llenar aquí De gente Y como dijo Alguien por ahí Más Más Este Más ovejas Es más lana ¿Verdad? Eso es hacer obras benéficas Para beneficio personal El Señor quiere que lo conozcamos Para imitarlo en su misericordia En su compasión Porque por su misericordia Nos salvó Y espera que seamos misericordiosos Con otros Dando así testimonio De que tenemos Vida eterna Lucas 6.36 Acompáñame por favor Vamos a leerlo juntos ¿Qué les parece? Dice ¿Ya lo tienen? Lucas 6.36 ¿Listos? Dice Sed pues Misericordiosos Como también Vuestro Padre Es Misericordioso ¿De qué sirve Que yo Les diera la mejor Exposición Acerca de la misericordia El término Griego El hebreo Arameo Ugarítico Y todos los Íticos que pueden haber Acerca de misericordia Les hicieron powerpoint Y todos Lo sabemos así Al pie de la letra Si no somos misericordiosos No sirve de nada Pero aquí El Señor está diciendo Sean misericordiosos Como su Padre Es misericordioso No tienes que saberte Todos los Los términos Y eso Es un alivio ¿Verdad? Están re difíciles Con que hayas experimentado La misericordia de Dios Es suficiente Para que seas misericordioso Con otros La pregunta es ¿Estamos demostrando Cuánto conocemos a Dios? Porque dijo Misericordia Quiero y no sacrificio Y conocimiento de Dios Más que holocausto Bueno ¿Cómo demuestro Que conozco a Dios? No ¿Cómo demuestro Cuánto sé de Dios? Los atributos De Dios La misericordia La omnipotencia La omnipresencia La omnisciencia La santidad Todos los atributos Teología sistemática No es que tanto sé de Dios Que tanto conozco de Dios Sino que tanto conozco a Dios ¿Sabes cómo respondemos? No con palabras Con hechos Es como se responde ¿Cómo? Al tener contacto con otros Con creyentes Y no creyentes Eso es muy importante Porque Nos sentimos cómodos Con nuestros hermanos Creyentes Y qué bueno Es lo que dice la palabra Pero también No te vas a sentir muy cómodo Con tus familiares No creyentes O compañeros no creyentes Pero no puedes salirte de ahí Tienes que ser luz ahí Y demostrar la misericordia De Dios Pregúntate si eres misericordioso Con los que no son creyentes O eres Nah, quita a esa virgen de ahí Eso es ser misericordioso Es meterte al mundo de ellos Tener contacto con otros Dije No creyentes Y creyentes ¿Sabes por qué? Porque el aislamiento Es un síntoma De egoísmo Y de religiosidad Cuando nos aislamos Somos como el sacerdote Y como el levita Que pasaron de largo Incluso aquí en la iglesia Bueno, aquí en el hotel Pero nosotros Como iglesia ¿Verdad? De no ser como esos Que entran y salen Entran y checan tarjeta O hacen check-in ¿Verdad? Y se quedan ahí en el lobby Y ni entran No se trata de eso Sino de que podamos Tener esa comunión Unos con otros Tener contacto Unos con otros Para que Porque ¿Sabes qué? Cuando tienes contacto Con la persona Más allá del saludo Normalmente el saludo es Hola, ¿Cómo estás? Bien Padre Chido Bien Bueno Pero cuando hay más contacto Vas más allá Te metes en el mundo De la persona Y te dice No, es que fíjate Que tengo problemas Con mi hijo Es que fíjate Que me duele acá Ah, pues déjame orar por ti Y es donde se da Esa interacción Ese contacto Y es donde El egoísmo Se hace a un lado La religiosidad También se hace a un lado Porque vamos más allá De nomás Check-in Y me voy Si no es Me meto en el mundo Tengo contacto Con mis hermanos Y también con los no creyentes Demuestro Cuánto conozco a Dios Y de su misericordia Cuando comprendo El sufrimiento De otros Y hay algo Que a mí me gusta Compartir con ustedes Y también Mi esposa Con las mujeres En los grupos De Whatsapp Que tenemos Si no estás En uno de ellos Si quieres estar Acércate con Algunos de nosotros Porque no es No es nada más Para poner ahí Cositas lindas Y saludos a todos Sino también Lo usamos Como un medio Para expresar Nuestras necesidades De toda la congregación Obviamente Hay ciertas cosas Que se deben de manejar Con sabiduría Pero cuando hay Una necesidad De oración ¿Sabes qué? Estoy orando Por un trabajo No pasas de largo ¿Verdad? Del mensaje El Whatsapp Estamos haciendo Versión Whatsapp La parábola del samaritano No lo pasas Así como que Like Sino que Te metes Inviertes un poquito De tus pensamientos Quitas un poquito No sé En lo que estés pensando Que sea cualquier otra cosa Y le dedicas un poquito De tu pensamiento Y dices ¿Cómo puedo ayudar Al hermano? A lo mejor Puedo conectarlo Con alguien Que tiene un trabajo O a lo mejor Le puedo dar Una ofrenda Ay hermano Ya eso es demasiado Bueno ¿Quién sabe? Si dedicas tus pensamientos A eso Vas a ver que Dios Va a ponerte Actos de misericordia Pero es necesario Que separemos el tiempo Para pensar en eso Comprender el sufrimiento De otros También ahí Por ejemplo Tiene que ver Con cuando hay Una petición Hace poco Una de nuestras hermanas Perdió a su mamá Y se puso ahí Y espero que Que hayas pensado Por lo menos Un ratito Y orado por ella Y por su familia Yo sé que sí Algunos La mayoría de nosotros Estuvimos ahí En el servicio fúnebre Y fue una manera Simplemente con estar ahí Fue una manera De demostrar Que comprendemos El sufrimiento De ella y de su familia Y así Continuará ocurriendo Ese síntoma De una Una característica De una iglesia Que es saludable Demostramos cuánto Conocemos a Dios Y su misericordia Cuando sufrimos Con el que sufre Cuando lloramos Con el que llora Y cuando además Deseamos actuar Para aliviar Y para reducir O eliminar El dolor De los demás ¿Te fijas cómo La vida cristiana Tiene mucho más Que ver con sentarte Aplaudir Cerrar los ojos Y pararte Sentarte E irte Va mucho más allá Cuando estamos hablando De la vida cristiana De cristianos Que imitan a Cristo De hombres Que imitan a Dios Que conocen a Dios Es una vida Que tiene que ver Con mucho movimiento Que tiene que ver Con servicio Totalmente Pero sobre todo Con conocer a Dios En su misericordia Y en su amor Te voy a invitar A que cierres tus ojos Y vamos a Orar Padre gracias Gracias porque En tu palabra Y aún en esta parábola Nos revelas Tu misericordia Y la compasión Que tuviste Para con nosotros Gracias porque Habiendo estado Heridos por el pecado Inmóviles Moribundos Nos diste vida Nos Nos sanaste Nuestras heridas Nos Llevaste De muerte A vida Y nos has dado De tu gracia Diciéndonos Hijitos Estas cosas Les escribo Para que no pecan Pero si alguno Hubiera pecado Abogado Tenéis para con el Padre Jesucristo Justo Eso demuestra Tu gracia Señor Que pagaste De antemano Nuestros pecados Pasados Presentes Y futuros No como una licencia Para que pequemos Sino para que tengamos Esa seguridad De que si fallamos Tú Nos vas a perdonar Siete veces Cae el justo Y siete se vuelve A levantar Gracias Señor Por esa misericordia Y esa compasión No queremos quedarnos En el terreno Del conocimiento Sino queremos Estar listos Para mostrarle Misericordia A otros Para mostrarle Amor a otros Creyentes No creyentes Aquí en medio De nosotros Empezar por nuestra familia Y ver que tanto tiempo Le dedicamos A nuestros hijos Si realmente Nos interesa Lo que a ellos Les interesa Si realmente Nos duele Lo que a ellos Les duela Aunque parezca Poca cosa Para nosotros Señor Libranos de ser Como ese sacerdote Como ese levita Que pasa de largo Y que se insensibiliza De las necesidades De otros Ayúdanos Señor Con tu Espíritu Santo Para que podamos Derramar Ese amor Que ha sido derramado En nuestros corazones En otros Muchas gracias Padre Porque Tú tuviste compasión De nosotros Más que empatía Tuviste compasión De nosotros Al compenetrarte En nuestro mundo Y al sufrir Por nosotros Fuiste activo Para aliviar Y para eliminar El todo peso De pecado Señor Muchas gracias Gracias En el nombre De Jesús Amén 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 Hermanos Estamos despedidos Gracias por venir Nos vemos el domingo A las diez y media El discipulado No falte Y a las once y media La reunión general Que Dios les bendiga Gracias Gracias.